...el video. Eso. Si me escuchan, ¿no? Me escuchan y me pueden ver. ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes. Bien, coloquemos la asistencia. Coloquemos la asistencia. Cálculos básicos de ingeniería química. Asistencia. Mientras van poniendo presentes, vayan, como yo estoy ya preparando, las tablas de vapor o la página web de las tablas de vapor, del agua, de lo que hablamos del día de ayer, ¿de acuerdo? Para poder hacer los ejercicios el día de hoy. ¿Sí? Nos dedicamos a los ejercicios. Pipe, ¿no es cierto? Ejercicios de uso de las tablas de vapor. Ahora, bueno. Excelente. Entonces, teganle listita a sus tablas o listita a la página web, ¿verdad? Para que puedan, para poder ir sacando los datos, ¿no? Recursos. Déjame tener el término listito aquí. Vale. Aquí ya vi en la pestaña nueva. Perfecto. Quiero abrir este link de una pestaña. Bien. Correcto. Ahora sí vamos al PowerPoint. Cambio de venta al día. Está caída la web. No funciona. No se está demorando. Ah, no. Está demorando. Ya. Entonces, tengan listo lo de las. Vamos a sentar las cookies. Ténganle listo, por favor, chicos, lo de las tablitas de vapor. Y, déjame ver. Ah, eso. Y acá ponemos el PowerPoint. Con los ejercicios. ¿Dónde están los ejercicios? Aquí. Esto ya vimos. Calidad del vapor ya lo tienen. Y, eso, aquí empezamos. Ya. Entonces, podemos hacer los ejercicios utilizando la página web del Spirax Arco o podemos hacerlo con las tablas de vapor, los apéndices 5, 6 y 7 del Felder, lo que ustedes mejor se acomoden. ¿De acuerdo? Lo que ustedes mejor se acomoden, lo que ustedes mejor le den. Yo, personalmente, prefiero utilizar las tablas de vapor. O sea, las que están en la web. ¿Sí? Ya. Entonces, dice, determine la presión de vapor. La energía interna específica y la entalpía específica de vapor saturado a 133.5 grados centígrados. Determine la presión de vapor, la energía interna específica y la entalpía específica del vapor saturado a 133.5 grados centígrados. Bien. Entonces, aquí mi pregunta viene. ¿En qué zona del diagrama se encuentra? ¿Cuándo les digo vapor saturado? ¿En qué línea o en qué parte de la grava de fases se encuentran ustedes? ¿Cuándo se les dice vapor saturado? Si les digo vapor saturado, ¿en qué parte estamos? ¿Cuál de las zonas de la... O sea, o cuáles de las opciones que te dan las tablas de vapor, pues, escogerías. Si me escuchan o no me escuchan, muchachos. ¿Están por ahí? Agua saturada en la línea del agua saturada. Fíjate que estás... En esta linita tiene como dos zonas, ¿no? Capaz que si le vemos en la... En el diagrama, este es del vapor del agua. Ya. Vapor saturado. ¿En qué parte del gráfico que están viendo ahora que les estoy presentando estaríamos? Porque como que en el gráfico de fases no se... No se identifica muy bien, ¿no? Líquido saturado, vapor saturado y la línea que es el cambio de fase. Ya. Pero si le vemos acá en el diagrama, ¿en qué parte de la zona estaría? ¿El vapor saturado? ¿Dónde encontrarías el vapor saturado? En esta... En este gráfico. ¿En qué parte del gráfico está? Cualquiera está en la... en la campana, fuera de la campana. ¿Dónde encontrarías el vapor saturado? En la campana, profe, en la línea que divide la campana en el lado derecho, ahí. Justo aquí donde lo que estoy pintando, ¿no? Correcto. En esta parte este líquido sube enfriado y acá está el vapor saturado. Bien. Y si nos vamos a las tablas de aquí, ¿cuál cuál de esta zona cogerías tú? ¿Cuál de estas? De estas cinco opciones, ¿cuál de estas tovarías? Su nombre lo dice, ¿no? Vapor sobrecalentado está acá, no es esto de aquí, ¿verdad? La... región del agua saturada del líquido sube enfriado está acá, esto es esto, y esto es esto, ¿verdad? y esto corresponde al vapor saturado, esto de acá corresponde al líquido saturado y lo que tienes aquí el wet steam region sería el círculo que está aquí, ¿no? La zona del vapor que está... que está húmedo, llamémosle así, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, voy a seleccionar la línea del vapor seco, dry saturated steam line y, pues, colocarle las... los valores de la... los valores de la... de la... que te permite la... la página web, ¿no? O sea, primero, lo más complicado es elegir, ¿no es cierto? Aquí, dry saturated steam line, ¿sí? Bien. ¿Qué valores es el que nos da en nuestro ejercicio? Para poder entrar a la tabla nos da el valor, fíjate, 133.5 grados centígrados. Vale. Entonces, aquí en las tablas escogemos entrar por temperatura, puedes entrar por entalpía o por volumen o por lo que sea, escoges entrar por temperatura y le pones aquí el valor de los 133.5 grados centígrados, ¿no? Y le pides que te calcule. y ya lo tienes a los valores, ¿no? la presión del vapor está aquí, ¿no? La presión en bares o puedes escoger cualquiera de las unidades. tienen clara la diferencia entre la presión manométrica que es el gaucho y la presión absoluta. ¿Recuerdan esto de las clases de física? La diferencia entre presión absoluta y presión manométrica. ¿Cuándo utilizar cual? ¿O cómo se calcula la una en función de la otra? ¿Recuerdan? ¿O han escuchado los valores absolutas en las tablas por lo general se trabaja con presión absoluta y la presión manométrica en cambio nos ayuda a encontrar la presión absoluta cuando sumamos la presión manométrica más la atmosférica? Sí, ¿no? Esto ya sáquenme de una duda esto ya lo vieron en termodinámica las tablas de vapor Sí ¿Ya vieron esto? No, pues entonces estamos perdiendo perdiendo el tiempo totalmente si esto ya lo vieron en termodinámica pues aquí ya no tiene mayor sentido de hacerlo en los cálculos básicos déjame ver si es que tenemos otra otra ¿Dónde está? Cancelar ¿Dónde está? Eso déjame ver que entonces esto no tiene ningún problema ¿no es cierto? Ya aquí están fíjate se busca la presión absoluta y aquí pues en las tablas te da todo esto ¿no? Tiste Show that water mire que el agua a 400 grados centígrados y 10 bares es calor es vapor sobrecaventado y determine su volumen específico energía interna entalpía específica relativa con respecto de líquido al punto triple esto se conoce como el punto de el dew point que es el dew point que se me se me olvida la traducción del dew point déjame ver aquí en el traductor dew point punto de rocío me parece que es o punto de burbuja dew point punto de rocío entonces esto es muy sencillo te vas a la te vas a la a la aquí a las a las tablas te colocas en la región del vapor supercrítico ¿verdad? te da dos datos te da dos datos que es 400 grados centígrados y 10 bares por lo general aquí como decía la compañera y ya lo vieron en termodinámica esto es debe ser la presión absoluta siempre se habla de la presión absoluta la manométrica hay que sumarle el valor de la presión atmosférica para llegar a tener la presión absoluta y pues esto ya se lo se lo encuentra de esa manera entonces fíjate aquí tenemos entrada para presión y temperatura buscamos la presión absoluta que está por acá en que unidad estaba en bares de que estaba si 10 bares absolutos deja buscarle bares absolutos donde estamos aquí está pascales milibares el dato son 400 grados centígrados por lo que es aquí el valor 400 grados centígrados y 10 bares son 10 mil milibares 10 1 2 3 listo calcular y ya lo tienes aquí los valores que te estaba pidiendo ¿de acuerdo? y aquí lo tienes perfecto y aquí ya te da todos los valores de las costales muestre porque muestre que la energía interna y la entalpía de un vapor sobrecalentado depende fuertemente de la temperatura relativamente poco de la presión esto es viendo los valores que vas obteniendo ¿verdad? ver cómo cambia las magnitudes de la de la de la presión de la entalpía en función de los cambios de temperatura y así vas a encontrar pues de que cambia radicalmente pues es más dependiente de la de la temperatura que de la presión el cambio de la entalpía que eso ya lo habíamos dicho aquí en cálculos ¿verdad? la entalpía pues depende muchísimo más de la presión que de la que de los cambios de temperatura que de los cambios de presión listo aquí no hay mucho que hablar dice se enfría vapor de agua de 640 faregen y 92 p6 a 480 faregen y 52 p6 ¿cuál es el valor de delta U en del delta H en unidades de BTU por litra ¿sí? ¿cuál es el valor del delta U del delta H en en unidades de BTU por litra ya entonces aquí hay que ubicar los dos puntos hay que ubicar los dos puntos el primer punto que es de donde empezamos hay que ver a donde caemos para poder ver en qué parte de las tablas en las tablas de vapor nos encontramos ¿no? entonces ¿en qué punto está la la parte inicial? 640 faregen y 92 p6 ¿en dónde le ubicarían ustedes? ¿vapor sobrecalentado? ¿en vapor saturado? ¿en dónde le ubicarían a este punto? ¿cómo sabrían en qué parte del gráfico están? digamos que aquí yo dibujo así ¿verdad? aquí está la campana esto se dibuja en función de la ententía y esto en función de la presión puede ser da igual ya según sus tablas o sus escritos o sus deducciones o sus qué sé yo las hojas que tengan ahí o la computadora lo que les dé ¿dónde estaría este primer punto? ¿en cuál en cuál en cuál de las zonas del diagrama de las tablas de vapor estaría este primer punto? ¿vapor sobrecalentado? ¿cómo llegaste a esa deducción si del fin de la Adriana? vienen las tablas de vapor que esa temperatura es superior a la temperatura de saturación ya la temperatura de saturación a los 92 P6 ¿verdad? ajú correcto vapor sobrecalentado y este de acá el segundo punto o sea más o menos de primer punto este de aquí está como por aquí digamos ya punto 1 listo aquí hay que calcular una ententía de este punto ya y el punto 2 este de acá ¿cómo podrían saber dos en cuenta? también estaría en sobrecalentado no, estaría por aquí ¿no? punto 2 H y ya con esto está listo ¿no? se calcula este es del punto 1 se calcula el punto 2 el delta H es la diferencia de las dos ententías ¿no? esto ya está ¿cuánto le sale? ahí tienes el primer punto ¿verdad? precio 92 P6 de absoluto siempre se los toma en los valores de absoluto ¿no? salvo que el problema te diga lo contrario y si el problema te dice lo contrario te debe especificar en qué ciudad se encuentra como para poder poderle sumar en el valor de la de la presión atmosférica listo entonces tienes aquí el valor de la entalpía que es lo que estábamos buscando ¿verdad? luego se encuentra el siguiente punto que también está en vapor sobrecalentado que es lo que nos decía Sidel dado que la a esa presión la temperatura es superior que la que la temperatura de saturación ¿no? tienes aquí tu valor de delta H que le está calculado acá y pues ya no hay mucha no hay mucha ay no perdón estoy viendo la entalpía del agua que ve la entalpía del vapor supercrítico ¿no? del vapor sobrecalentado restas las dos restas los dos valores final menos inicial final menos inicial y pues ya ¿qué te indica el signo? de que el signo de la entalpía es menos ¿qué te dice ese signo? ¿o no te dice nada? ¿alguna idea? que tengas un signo negativo en el valor de la entalpía o es ¿el sistema pierde energía? el sistema entrega energía ¿no? el sistema va a entregar energía correcto ya creo que está claro aquí tampoco no le dio mucho problema vamos otro otro problemita dice vapor a 10 vales absolutos con 190 grados centígrados de sobrecalentamiento es alimentado una turbina a una velocidad un flujo másico de 2.000 kilogramos por hora la turbina la operación de la turbina es adiabática y el efluente es vapor saturado a un bar de presión absoluta ¿no? calcula el trabajo de work output de turbina calcule el trabajo de salida de la turbina en kilovatios y considere negligentes o sea considere despreciables los cambios de energía cinética y de energía potencial ¿sí? vapor a 10 a 10 bares de presión ¿sí? y absoluta con 190 grados centígrados de sobrecalentamiento es alimentado en una turbina a una una velocidad másica de 2.000 kilogramos por hora o sea todo el flujo ¿no? imagínate si yo dibujara dibujemos por aquí dibujemos así mira por aquí viene el flujo son 2.000 esto es centrando la turbina y sale por acá ¿verdad? y dice que el efluente es vapor saturado a humar la presión de un bar la presión de un bar aquí está el vapor saturado y está entrando vapor sobrecalentado ¿no? vamos a la presión de 10 bares 10 bares y 190 190 grados centígrados de acuerdo calcule el trabajo de salida calcule el trabajo de salida de la turbina en kilovatios consideré los cambios de energía cinética y de energía potencial despreciables ¿no? entonces lo primero que hay que hacer es escribir la ecuación de balance ¿no? sistema abierto ¿por qué digo que es sistema abierto esto? ¿no? porque tengo el flujo ¿no? esto está súper claro perfecto escribo la ecuación de balance un cambio de la cinética más el cambio de la potencial esto es igual al calor menos el trabajo shaft ¿no? el work shaft dice que consideres negligente esto o sea que desprecies estos valores acá te dice de que la operación es adiabática por tanto este también se nos se nos elimina ¿verdad? y sabemos de que el cambio de entalpía va a ser igual al calor al 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 trabajo de salida de la turbia ¿no? y hay que expresarlo esto en kilovatios bien ¿qué es lo que tendríamos que hacer chicos? ¿qué harían ustedes primero después de hacer el gráfico y después de hacer la la de escribir la ecuación de balance la entalpía de la del vapor no es cierto a 10 bares y a esta temperatura o deberíamos pensar en otro valor de temperatura ¿sí? van a buscarle la entalpía a 10 bares y 190 grados centígrados o no o a qué temperatura buscarían ustedes la la entalpía fíjate lo que te dice ¿no? con con 190 de sobrecalentamiento con 190 de sobrecalentamiento ¿qué les está diciendo eso? 190 arriba de la temperatura de sobrecalentamiento de la temperatura de saturación 190 arriba de la temperatura de saturación entonces lo primero que teníamos que hacer es verle a qué temperatura es la de saturación a 10 bares ¿cuánto es de esa temperatura de saturación a 10 bares chicos? 180 180 grados entonces tenemos 190 más 180 es 370 ¿verdad? entonces tendríamos que buscar la entalpía a 370 grados perfecto esto está entendido esto está entendido muy bien esto son la temperatura a la que ingresa son 370 grados centígrados ah muy bien ¿cuánto le sale el valor de centalpía de entrada? ¿cuánto le sale el valor de centalpía cuánto le sale el valor de la entalpía de entrada? a 10 bares y 370 grados centígrados 3206 kiloyul por kilogramos listo 3206 kilojotas por kilogramos bien ajá ok gracias luego ¿cómo calculamos la entalpía de la salida? cojamos otro color de plumita color de la pluma color verde nosotros tendríamos que calcular la entalpía de la salida ya ¿cómo calculo la entalpía de la salida? sé que tengo vapor a un bar de presión ¿no es cierto? entonces mi pregunta es ¿en qué zona la encuentras? aquí te lo dice ¿no? vapor saturado esto está en la línea ahí ya ¿cuánto ¿cuánto sale esto? esta entalpía ¿sale 440? no es un valor muy chiquitito te debería salir un poco más me salió 2.675.5 ese es un valor sí ese es un valor 2.000 ¿me repites por favor? 6.75 punto 5 perfecto ya kilojus por kilogramo también ¿verdad? ya entonces ya con esto lo tienes ¿no? sabes de que el cambio de entalpía es igual al shaft work en negativo ¿sí? sabemos de que el shaft work es igual al valor negativo del cambio de entalpía tendría que hacer ya el cálculo ¿no? de del 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 shaft esto es igual menos ¿no? tengo 2.000 kilogramos por hora 2000 kilogramos por hora del vapor el cambio de entalpía final menos inicial 2675,5 menos 3206 esto está en kilojoules por kilogramo kilojoules por cada kilogramo como transformo de kilojoules por hora a kilovatios dividimos para 3600 kilojoules por segundo sería en kilovatio correcto entonces una horita son 3600 segundos y ya lo tenemos corto le sale el shaft work a mi me salió 294,62 294,62 signo positivo kilovatios y ya y con eso lo tenemos chicos si no dudas preguntas creo que nada vamos vamos dice dos corrientes de agua son mezcladas para alimentar un calentador un boiler ¿verdad? los datos de proceso son los que siguen la primera corriente son 120 kilogramos por minuto de agua líquida a 30 grados centígrados y la segunda corriente son 175 kilogramos por minutos de agua líquida es en 5 grados centígrados y aquí nos están dándolos ya las entalpías con las que están entrando estas aguas dice las corrientes que se mezclan en el calentador salen a través de una tubería de 6 centímetros de diámetro ¿no? que es el ID del pipe 6 centímetros y de pipe significa 6 centímetros de diámetro que te lo pone aquí ¿no? dice calcule el calor requerido el calor requerido para colocar en el boiler en kilojuice por minuto si la corriente de salida está saturada a la presión del boiler considere despreciables los cambios de energía cinética de los líquidos en las corrientes de entrada ¿sí? eso no lo está preguntando ¿no? calcule el calor que debo colocar yo en el boiler ¿sí? en kilojoules por minuto para pues si la corriente de salida está saturada a la presión del boiler ¿no? a la presión del boiler ¿sí? entonces primero ese es el balance de masa aquí este balance de masa está súper sencillo ¿no? ¿por qué? porque tienes dos corrientes de entrada de salida sin mayor composición porque es agua lo que entra y lo que sale aquí no hay mucha vuelta que darle ¿verdad? los valores de entalpía de estas aguas ¿dónde las encontrarías? estas dos que están ya marcadas aquí en color azul ¿de qué parte de la tabla de vapor sacaría estos valores de la entalpía? chicos de las tablas de vapor saturado de líquido saturado ¿no? porque es agua líquida la que está entrando líquido saturado ¿sí? vapor todavía no entran estas dos corrientes de agua se calientan ahí tienes un calentador vamos a calcular qué cantidad de calor están ahí y pues sale entonces claro es claro ¿no? fíjate si entran sumas las dos masas ya tienes aquí el balance de masa ¿no? entran 295 salen 295 pero ya está en estado de vapor ¿cómo sé que está en estado de vapor? porque dice que sale saturado fíjate es vapor saturado a la presión del boiler no es por eso que te pone aquí los 17 bares de la presión que es la presión absoluta que tiene tu tu calentador ¿verdad? ya nos da los datos de la entalpía directamente en el gráfico y nos dice que esto sale por una por una por una tubería de 6 pulgadas bien dice que consideres que despreces los cambios de energía cinética de los líquidos de las corrientes de entrada bien entonces cuando te tocan estos tipos de ejercicios en los cuales ya está la masa primero se hace el balance de masa ¿verdad? que aquí es súper sencillo luego se calcula la entalpía de cada corriente ¿sí? que aquí ya pues no tienen claro de dónde salen estos valores de entalpía y después se aplica la ecuación de balance de energía ¿de acuerdo? para ver qué términos son los que puedes eliminar y etcétera 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 ¿sí no? ya entonces fíjate ya nos nos pone el el autor de este problema nos dice que el trabajo shaft es cero ¿por qué el trabajo shaft es cero? recuerda que el trabajo shaft es el trabajo el que se realiza dentro de tu sistema ¿no? para mover la masa dentro de tu sistema aquí el autor del texto lo pone y dice no pues no hay partes móviles no se mueve nada pero no hay nada que mueva la masa dentro de tu sistema ¿no? dice que el cambio de la energía potencial también es cero estos dos los está eliminando ¿de acuerdo? es porque el sistema de referencia el eje de referencia pues no no ha cambiado entonces mira aquí es lo que te queda reducida a la tu ecuación de balance ¿no? que es lo que estamos tratando de aprender ahora porque su balance es energía el flujo el flujo del calor va a ser igual al cambio de la entalpía más el cambio de las energías cinéticas que tú tienes ¿verdad? entonces los cambios de entalpía creo que no hay mayor vuelta que darle ¿verdad? fíjate entalpía de las salidas menos entalpías de las entradas ya en el calculamos sin ningún problema encontramos en la tarde de vapor o en el software ¿verdad? la 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 entalpía de la salida y tenemos aquí la entalpía de la de la de las entradas ¿no? se le multiplica por la masa de cada uno de los de las corrientes ¿sí? y tienes aquí ya pues tú cambia de entalpía por minuto ¿sí? pero que están están corrientes de las unidades ¿no? sí listo ya tenemos esto ya esto este primer término ya nos evalúa aquí la el cambio de entalpía que está sufriendo nuestro nuestro sistema ¿sí? aquí te recomendaría no es cierto tú que estás ahí con tus con tus propios valores con tus propias tablas qué sé yo ¿verdad? lo que yo te recomendaría aquí es que que comprendes el cálculo ¿no es cierto? puede ser de que tus tablas pues el valor de esta entalpía sea un poquito diferente o que el valor de esta entalpía sea un poquito diferente o que el valor de esta entalpía sea un poquito diferente ¿no? entonces para que veas cómo afectan esas magnitudes en la respuesta final del problema ¿sí? pero bueno la mecánica es muy sencilla balance de masa entalpía de cada corriente y luego se hace el balance de energía cuando escribes la ecuación de balance de energía lo prudente es ir buscando qué términos vas eliminando qué términos vas poniendo en cero ¿verdad? y se evalúan todos los otros cambios ¿no? para calcular la energía cinética nos decía el problema que eliminemos o sea consideremos despreciables los cambios de la energía cinética de los líquidos de la entrada ¿qué pasaría si el problema no te dice eso? ¿podrías calcular el cambio de la energía cinética que tienen los líquidos de la entrada sí o no? o sea imaginémonos por un instante de que el problema no te pone esto solo por un instante ¿verdad? con los datos que tenemos ¿podrías tú calcular ese cambio de energía cinética de las corrientes de entrada? ¿o qué dato te hace falta para poder calcular el cambio de energía cinética de las corrientes de entrada? no sé si les queda clara mi pregunta ¿sería necesaria la densidad? bueno eso lo puedes encontrar en las tablas sin ningún problema el volumen específico del agua líquida eso no no habrá nada tal vez necesitaríamos saber el diámetro de la tubería por la que está entrando correcto correcto si no tienes el diámetro de la tubería que está entrando no podría resolver el problema es por eso que en este texto el autor del problema pues nos ha simplificado mucho la vida porque se ve no te compliques estos diámetros no te voy a dar los datos así que por eso te digo que consideres despreciables esos cambios de energía cinética ¿no? si tienes si tendrías los diámetros de las tuberías valdría la pena calcular el cambio de energía cinética ¿de acuerdo? pero ya te digo ahí hay que ver también las magnitudes para para que tengas una idea de cuánto influye cada uno de los términos de educación de balance listo entonces esta parte está entendida se sabe de dónde salen las entalpías y cómo se hace el cálculo listo luego lo que hace el autor del texto dice muy bien sé que la tubería de salida es de 6 centímetros de diámetro aquí tengo el radio que son 3 centímetros calculo el área y metros cuadrados de la sección de mi tubo ¿verdad? esto es como que yo veía el tubo así aquí está el diámetro de 6 centímetros ¿verdad? y pues por la por la ecuación por radio al cuadrado ya calculas el área del tubo por el cual va está pasando tu tu fluido ¿sí? ¿de acuerdo? pues ya tienes el flujo másico el flujo volumétrico y calculas la velocidad con la que está saliendo el vapor en este caso por tu tubería ¿verdad? es bastante ¿no? 202 metros por cada segundo es bastante el flujo másico no es despreciable tampoco son 295 kilogramos por cada minuto que está saliendo ¿no? entonces claro buscas la velocidad lineal ya con el flujo másico del área que calculaste y pues mira ¿qué le ves interesante a esta expresión? ¿no es cierto? dice que el cambio el cambio fíjate es muy interesante esta expresión el cambio de la energía cinética es prácticamente igual ¿sí le ves? prácticamente permíteme un segundito que solo el teléfono de la casa lo voy me voy a apagar ¿no es cierto? ¿aló? mamita querida muy buenas tardes ¿cómo estás mamita? estoy en clase mamacitaría cuénteme mamita ¿qué pasó? ¿pero qué pasó? ah bueno qué alegría me da me da mucha alegría mamita bueno bueno ya mamita no te preocupes te dejo así es mamacita me despido que tengo los estudiantes aquí en la computadora ya te llamo más nochecito sí mamita hasta mañana chocho los padres son son realmente unos ángeles en la tierra para nosotros ya entonces como les decía fíjense lo interesante de esta expresión nos dice el cambio de energía cinética es el cambio la energía cinética es prácticamente igual a la energía cinética de la corriente de salida correcto es porque el texto del problema ha dicho que consideremos despreciable la energía cinética de las corrientes de entrada si no lo hubiera dicho y tendríamos el valor del diámetro de la tubería necesariamente necesitaríamos hacer el delta ¿no? calcular la energía cinética de las corrientes de salida pues y hacerle la diferencia con la corriente de las corrientes de entrada y hacerle la diferencia con la corriente de salida ¿de acuerdo? esto no tampoco veo pienso yo que reviste mucho problema porque tienes aquí el valor de la de la energía cinética ¿no? ya el flujo másico por la velocidad del cuadrado y por un medio lo tienes y listo ya con todos estos datos lo colocas todo dentro de tu de tu de tu ecuación de balance que ya lo calculaste y pues tienes el flujo del calor que debes colocar en el boiler es 7 por 10 a las 5 kilojoules por cada minuto de trabajo ¿cómo le ven al valor? mucho poco bastante más o menos ¿con qué le pueden comparar para decir está bastante está poquito esa cantidad de calor que tengo que yo poner ahí este valor de aquí acuérdate que cuando se hacen los ejercicios no solo es importante llegar a un número ah mira tengo 7 puntos en 7 por 10 de las 5 kilómetros si me salió no me salió siempre es importante de que también te le des una vuelta le des una vuelta a la magnitud y al valor que estás obteniendo y aquí viene mi pregunta ¿cuán grande o cuán pequeño le ven a este valor? y para poderme responder díganme con qué lo están comparando para poder decir si es que esto es grande o pequeño pienso que me escucharon así sea uno de los que esté por aquí denme una respuesta bueno piénsenme un poco y cuéntenme es grande está pequeño este valor todo lo lo Sí, es bastante. ¿Contra qué lo comparaste? Por ejemplo, ahorita averigüe cuánto calor produce quemar gas y un metro cúbico de gas produce 43,64 kilojoules por metro cúbico. Entonces, comparado a esta cifra prácticamente es nada. ¿Se puede comparar directamente? ¿Qué? Un metro cúbico de gas me produce 43,64 kilojoules. Entonces, si comparo estas dos cifras prácticamente tendría que quemar... Pero verás que es que no puedes comparar kilojoules por minuto versus kilojoules. Porque ¿en cuánto tiempo te quemas ese metro cúbico de gas? ¿Te lo quemas en un segundo o te lo quemas en cuatro días? Cierto. Ah, pero por el flujo. Ahorita le multiplicaría por el flujo. Un segundo más. Con este flujo me produciría 214,75. 214,75. ¿214,75? ¿Qué? Kilojoules por segundo. ¿Quemar un metro cúbico de gas? Exactamente. ¿Cuántos metros cúbicos de gas deberías quemar para llegar a tener esta misma cantidad de energía? Dividiendo saldría... Tendría que quemar 27, 28 metros cúbicos de gas. ¿Y eso es bastante? ¿Es poquito? Es bastantísimo, la verdad. ¿Cuánto tendrá una esfera de gas del beaterio o una esfera de almacenamiento de gas licuado de petróleo, más o menos, de metros cúbicos? Puedes buscarla en internet, a ver si te sale. Y eso por minuto, ¿no? ¿O por segundo? Por minuto creo que lo estabas haciendo también. Yo, mientras tú vele, a ver si te encuentras, ahí en el internet, la capacidad de una esfera de gas normal, la del beaterio. Yo veo, transformo los kilojoules por minuto, los pongo en kilojoules por segundo, y me sale 12.000 kW. Es bastantísimo, ¿no? Imagínate, 12.000 kW es... Si a veces, pues, nos asustamos de lo que son 2.000 kW, de las duchas eléctricas o de las planchas, ¿no? Sí, sí, es un valor altito, ¿no? También otro de los valores que a mí me llama bastante la atención es de velocidad lineal. Por esa tubería de 6 pulgadas, 200 metros por segundo de velocidad lineal. Para poder comparar esto, pongamos en kilómetros por hora. Más o menos. Yo te digo, cuando hagas los ejercicios, siempre es importante que vayas comparando las respuestas que vas sacando. Dividamos para 1.000 metros, que tiene 1 kilómetro. Y por segundo, 3.600, ¿verdad? 3.600 segundos de 1 horita. Veamos, veamos cuánto va a usar esta velocidad. 202 metros por segundo. A mí me llamó bastante la atención eso, ¿no? 1 por 3.600. Dividido para 1.000. 727 kilómetros por hora. 727 kilómetros por hora. Es una locura. Si caes en cuenta esta velocidad lineal, parece nomás así una cosa sencilla, pero son 727 kilómetros por hora. Es una bestialidad, ¿no? Entonces, siempre es importante, ya te digo, más allá de los números, porque los cálculos son súper sencillos. O sea, no son, no estamos resolviendo ecuaciones diferenciales parciales para hacer los cálculos, ¿no? Es importante las magnitudes. O sea, que puedas ver, o sea, que saques un número, que calcules un número, tengas la seguridad de que la parte procedimental la hiciste bien. No necesito, pues, como tú ves, los factores de conversión, los da el otro mundo, pero de que las magnitudes te vayan cuadrando, ¿no? ¿De acuerdo? Que veas que es algo muy grande, muy pequeño, y para poderlo ver, pues, siempre hay que buscarle, compararle con algo, ¿no? Ya. Vamos. Otro ejercicio. Dice, una corriente de líquido. Una corriente de líquido contiene 60% en peso de etano y 40% en peso de butano. Y esta es calentada desde 150 Kelvin a 200 Kelvin. Una corriente de líquido que contiene 60% de etano y 40% de butano es calentada desde 150 a 200 Kelvin. A la presión de 5 bares. Calcule el calor requerido para colocarlo por cada kilogramo de la mezcla. Considere despreciable los cambios de energía cinética y potencial. Y dice, utilice los valores de entalpía tabulados para etano y butano. Y asuma que las entalpías de mezcla de los componentes son de sustancias puras en la misma temperatura. Ya. Entonces, dice, una corriente de líquido que contiene 60% en peso de etano y 40% en peso de butano es calentada desde 150 a 200 Kelvin. A una presión de 5 bares. Calcule el flujo de calor requerido, ¿verdad? A por cada kilogramo de la mezcla. Y considere despreciable los cambios de energía cinética y potenciales. Y utilice, usando los valores de entalpía tabulados para etano y butano. Asuma que las entalpías de mezcla de los componentes son aquellas de las sustancias puras. De las especies puras de la misma especie. Entonces, acuérdate que cuando tienes ya estos problemas donde tienes flujos de entrada, ¿verdad? Hay que seguir los tres pasitos, ¿no? Primer paso, balance de masa. Segundo paso, cálculo de entalpías de las corrientes. Y tercer paso, el balance de energía. ¿Sí? Eso es algo que se lo debe tener súper claro. ¿De acuerdo? Balance de masa, cálculos de las entalpías y después balance de energía. ¿Vale? Entonces, aquí pues ya tenemos la figurita, ¿no? Tenemos un kilogramo por segundo. ¿Verdad? A 150 Kelvin, 5 bares. Tiene 0,6 kilogramos por segundo de etano. 0,4 kilogramos por segundo de butano. ¿Verdad? Aquí les debería salir una duda. Ahora, ¿de dónde salió este valor de un kilogramo por segundo? Este valor de acá. ¿100 kilogramos por segundo sale un kilogramo por segundo? Eso es evidente, no? Ese es el balance de masa. Ya. Y mi pregunta es, ¿de dónde salió ese valor de un kilogramo por segundo? ¿Es la base de cálculo? Sí. ¿Podrías colocar otro valor ahí? ¿Qué me dices? Sí, sí, ¿no? Se podría colocar cualquier otro valor. Correcto. Bien lo dices, ¿no? Es base de cálculo. Y fíjate la forma en que lo expresa el autor del texto, ¿no? Aquí te ponen porcentaje. Y ya, el desastre que ya coloca la base de cálculo acá. Es por eso que ya te coloca acá en masa. De cada uno de los componentes. ¿De acuerdo? Bien. Está respondido esto. Está sacado los datos, ¿verdad? 150 Kelvin a 5 bares. Y salen a 200 Kelvin a 5 bares. Bien. Está hecho el balance de masa. Está hecho el balance de masa. Tendríamos que revisar los valores de las entalpías de los cuadritos. Y aquí viene ya lo que, como les decía. Balance de masa, valores de entalpías, balance de energía. Se utiliza la ecuación del sistema abierto. Tú me dirás, ¿por qué, profe? Pues que tienes flujos de entrada y de salida, que es lo más común. Se elimina el shaft work porque no tienes partes móviles de la parte interna, ¿verdad? O sea, no hay nada que mueva aquí, sino solita la mezcla se mueve, ¿verdad? Y en eso de que solita la mezcla se mueve, ya están considerados los trabajos que se hace para colocar masa dentro del sistema. Y el trabajo que se hace para sacar masa del sistema, ¿no? Adentro no hay nada que les esté moviendo. Dice que no hay energía cinética. Dice que no hay energía potencial. Y esto bien lo dice aquí el autor del libro, fíjate. Esto es por hipótesis, ¿de acuerdo? En la vida real existen los valores, o lo menos lo que es energía cinética existe. Pero muchas veces el valor de la energía cinética, pues, es despreciable en la magnitud en comparación con todo lo que involucra el cambio de entalpía, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que se le pone, se le dice cero, ¿de acuerdo? Pero depende de las magnitudes. Si tienes magnitudes de velocidad lineal de tu fluido tan bestia como la del problema anterior de 700 kilómetros por hora, imagínate, es una locura. ¿De acuerdo? Ahí sí el cambio de energía cinética no lo puedes despreciar. Eso incluso me olvidé de que lo vean en el ejercicio anterior, fíjate. Del total, si tú lo ves, fíjate, el cambio de entalpía está a la 5 y el cambio de la cinética está a la 3, ¿sí? Y, pues, si tú eres observador, fíjate, solo está cambiando en el segundo decimal de tu cálculo la respuesta. O sea, prácticamente, por más de que es a la 3 de la cinética, y tienes una velocidad tan bestia como esta, de 700 kilómetros por hora, prácticamente en la energía, ¿no es cierto?, casi no influye. Si tú lo ves, casi no influye. Todo esto me olvidé de decirles en el problema anterior, ¿de acuerdo? Es por eso que no es tan descarellado asumir que el cambio de energía cinética es cero, ¿sí? Por las magnitudes, ¿no? Por las magnitudes. Siempre los cambios de entalpía son más brutales, más bestiales que los cambios de la cinética. Bueno, de la potencial también, ya si es que cambia la altura a 20, 30, 40 metros o más, ya es digna de ser considerada, ¿no? Pero, aquí ya te digo, un buen ejercicio para ti, tú que estás aprendiendo, que te estás formando, es, haz los cálculos, cálculate todos los términos, y ya cuando veas que las magnitudes, es que la entalpía está de ir tú con 5 ceros, y el cambio de la cinética está con 3 ceros, como es del ejercicio anterior, dices, bueno, ya sé por qué se le pone cero, por qué se puede asumir como valor de cero, ¿no? Bueno, entonces aquí está expresado el balance de energía, que el flujo de calor va a ser igual al flujo de entalpía, ¿verdad? Y, pues, viene, vamos aquí a hacer los cálculos, ¿no? Entonces, todo se traduce en encontrarle la entalpía, el cambio de entalpía para cada uno de los gases, ¿sí? Pasando de 150 a 200 Kelvin, ¿de dónde sacas estos valores? ¿Te vas a la página web que estábamos viendo antes o a dónde te vas para calcular estos valores de las entalpías, tanto de metano como de etano y de utano? ¿Dónde encuentras esos valores? Yo utilizo el IS, por ejemplo. ¿El cuál? Se llama IS, es un programa que utilizamos en termo, un dato caro. Claro, correcto. Y ahí están los datos termoidalicos, perfecto. Digamos que yo te pido hacer este cálculo utilizando los CPs. ¿Podrías hacer este cálculo utilizando los CPs? Y te doy la polinómica del CP del etano y la polinómica del CP del butano. ¿Qué harían? Imagínate un ejercicio que digo, veamos si es que pueden, si es que les quedó claro la clase del CP. Yo les doy el CP del etano y el CP del butano. ¿Podrían hacer este cálculo o no? ¿Qué harían? Sí, podríamos sacar el CP promedio con los... Es que creo que no se puede porque son porcentajes en masa. ¿Qué tendrías que hacer entonces? Secar el porcentaje pero en volumen. En moles, ¿no? O sea, calcular la fracción molar. Tienes fracciones másicas. Tienes que encontrar la fracción molar. Tienes que encontrar el CP de la mezcla y hacer la integral, ¿no es cierto? El CP de la mezcla entre 150 y 200 K. Y pues llegarías a valores muy similares a los que estamos viendo acá. Ya. Entonces es sencillo. O sea, tienen clara la mecánica. No hay ningún problema. Listo. Vamos a otro ejercicio más. Y con esto vamos... Les vamos ya dando por finalizado el día de hoy. ¿De acuerdo? Dice... Vapor saturado a una atmósfera es descargado desde una turbina a una velocidad de 1150 kilogramos por hora. Vuelvo a decir, ¿qué tan grande o qué tan pequeño te parece este valor de aquí? 1150 kilos por hora. ¿Qué parece un valor poquito? ¿Más o menos? ¿O pues grandote? ¿Bastante? Es casi una tonelada por hora, ¿no? Es una tonelada, más de una tonelada por hora, ¿no? Es bastante. ¿De acuerdo? Ya. El vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados de la atmósfera es necesario para alimentar el intercambio de Ecuador para producirlo. El vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados de una atmósfera es necesario para alimentar al intercambiador de calor que lo produce. O sea, para tener ese flujo, pues necesitas vapor sobrecalentado que te va a producir eso, ¿no? El intercambiador de calor. Dice, la descarga de la turbina, la corriente descarga de la turbina es mezclada con, se mezcla con vapor sobrecalentado disponible de una segunda fuente a 400 grados centígrados y una atmósfera de presión. Dice, la mezcla de las unidades de operación es adiabática. Aquí nos ayuda muchísimo, ¿no? Calcule la cantidad de vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados producido y el flujo volumétrico requerido de la corriente a 400 grados centígrados. ¿Ok? Les leo de nuevo para poder entender el ejercicio, ¿no? Dice, vapor saturado a una atmósfera es descargado desde una turbina a un flujo de 1.750 kilos por hora. Vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados de una atmósfera es necesario para alimentar el intercambiador de calor que lo produce. La corriente de descarga de la turbina se mezcla con vapor sobrecalentado disponible de una segunda fuente a 400 grados centígrados y una atmósfera. La mezcla de estas unidades, de estos flujos operativos, la mezcla de la unidad opera de manera diabética cuando se mezcla. Calcule la cantidad de vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados producido y la cantidad, el flujo volumétrico requerido de ese flujo, ¿no es cierto?, de la corriente que está a 400 grados centígrados. Entonces, más o menos tenemos esto, ¿no? Tenemos la descarga de la turbina, que viene en 1.150 kilogramos de agua en estado de vapor, porque nos dice que es sobre el vapor sobrecalentado, ¿verdad? Aún no se dice en grados centígrados que es la presión de saturación. Y, pues, ya te digo, masa, entalpías y balance de energía. Ese siempre lleva de esa secuencia en la cabeza. Esa masa, entalpías, energía. Así funciona esto, ¿no? Ya. Nos dice que esto se está mezclando con otra corriente de vapor, ¿verdad?, que está a 400 grados centígrados y una atmósfera. Aquí está ya con estos dos valores. Ya, pues, tienes las entalpías, ya tienes las dos entalpías, tanto de la una corriente, de la descarga de la turbina, de la otra corriente con la que se mezcla. Y sale, pues, otro, otra mezcla, ¿verdad? O sea, sale mezclado, es agua en vapor, pero está a 300 grados centígrados de la atmósfera. Con este valor de entalpías, ¿sí? Lo que nos pregunta es, calcule la cantidad. Ah, calcule las masas. Mira. La masa 1 y la masa 2. Uy. Ajú. Ya. Entonces, fíjate cómo lo, cómo lo va resolviendo el autor de este texto, ¿no? Me parece que es el Fender este, ¿sí, no? Entonces, está claro. Balance de masa primerito. Fíjate, con lo primero que empieza es el balance de masa. Esto es, pues, de entrada. Y está claro, ¿no? Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Sencillo. Aquí no hay mucho, 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 mucho cuento, mucho cuento que dar, ¿sí? Luego, plantea ya la ecuación de balance para ver qué términos de la ecuación de balance de energía va a utilizar, ¿sí? Dice que el proceso de radiático, Q es cero. Muy sencillo. El WS, el Work Shaft, el Shaft Work, también es cero porque no tiene partes móviles, ¿verdad? El cambio de la cinética es prácticamente cero. El cambio de la potencial es prácticamente cero. Mira, trik, trik. El único término que tenemos que evaluar es los cambios de entalpía, ¿no? Es los cambios de entalpía de nuestro sistema. Que es el que en magnitudes, pues, es el que más te representa, ¿sí? Entonces, para evaluar el cambio de entalpía, sumas todas las entalpías a la salida. La tienes aquí, ¿verdad? Sí. Y le restas de todo lo que son las entalpías a la entrada. Y esto de aquí, pues, tiene que darte igual a cero por la ecuación. Y aquí lo tienes, ¿no? Fíjate. Estas son las entalpías de las entradas. O sea, la masa por la entalpía, ya tienes la energía que está entrando por esta corriente. Y la masa por la entalpía, tienes la energía que está entrando por la otra corriente. Esto tiene que ser igual a la masa por la entalpía de la salida. ¿Sí? Entonces, si tú eres observador, tienes aquí una ecuación. Pues, hay que resolver la ecuación para las dos variables, ¿no? Para M1 y para M2, que esto ya nos lo da, nos lo da resuelto en el texto, ¿no? Aquí mi pregunta. ¿Qué utilizan ustedes para resolver sistemas de ecuaciones? ¿O resuelven a mano los sistemas de ecuaciones de ustedes por sustitución? ¿Basta de cuatro incógnitas se puede hacer en la CAR? Sí tienen una buena calculadora, ¿no? O sea, que les permita poner varias incógnitas. ¿Hasta cuántas me decías incógnitas que tiene tu calculadora? En la mía, hasta cuatro. Sí, gracias. Claro, esto es fundamental, ¿no? Bien, entonces creo que aquí tampoco hay mucho que discutir, se resuelve el balance, ¿de acuerdo? Y pues para ver el flujo volumétrico de la corriente de salida, ¿verdad? De la corriente esta de entrada, de los 400 grados centígrados, nos está diciendo de que con las condiciones de saturación encontramos en nuestras tablas de vapor el volumen específico, ¿no? De esta corriente de entrada de los 400, pues ya tienes la masa, volumen específico y aquí tienes el volumen con el que vas a calcular, ¿no? Y ya pues con eso creo que estamos, creo que de aquí entramos a otra idea, que es de aguardarse de energía mecánica, que esto ya lo vemos, lo vemos la próxima semana. Próxima semana, no sé si vieron chicos que en 17 y en 18 no había actividad. Esto, déjame ver cuándo cae 17 y 18. Martes y miércoles próximo, uy, no nos vemos, entonces en básicos. De aquí nos vemos el próximo jueves, en básicos. Claro, nos vemos el próximo jueves, porque hoy llegó la comunicación, seguro que ya se hizo viral en las redes sociales para ustedes, la comunicación del vicerrectorado académico de la universidad, que es más, a ver si les puedo, si les puedo poner aquí esta hojita, si es que no la tienen, déjame ver el punto, salir de la, de la presentación. ¿Alguna duda de estos ejercicios? Creo que no, no, o sea, me parece que están, que están bastante bien, déjame ver. Si me encuentro, me parece que esto de aquí es, ah, sí, aquí está, ah, caramba. Ahí les comparto la pantalla, ¿no? Esto ya, es que seguro que deben haber visto, porque cuando, cuando llegan las noticias de que, de que es, de que no hay, no, cierto, actividad académica, pues esto, bueno. Entonces, fíjate, esto es emitido el día de hoy, lo firma la vicerrectora, lo firma la vicerrectora, aquí lo tienes, Marín Gustra Espín, ¿sí? Y dice que se suspenden actividades académicas de la universidad los días 17 y 18 de agosto del 21, en consideración a los estudiantes y docentes de provincia que deben viajar, ¿vale? No sé si sea su caso, pero estaba pensando en cuándo nos volvemos a ver en básicos. Hubiéramos tenido clase el martes 17, pero es que está suspendido. Y el 18, bueno, no tenemos clase el 18, de aquí nos veríamos el próximo jueves, ¿no? Sí, el próximo jueves del 19. Bueno, ya. Ya está, no sé si tienen alguna duda, chicos, de alguna inquietud. Estos ejercicios, te digo, me parecen de lo más, son sencillos, básicamente sencillos. Idea siempre de las magnitudes, de lo que estás calculando. Primero el balance de masa, segundo el balance, el cálculo de entalpías, y después el balance de energía, ¿no? Y pues, dime, veo una manita levantada. Paola, Vanessa. ¿Y qué es con respecto a las elecciones? O sea, tengo una compañera que tiene, o sea, sí le va a generar problema a viajar, porque ella ahorita está en LOG, porque sus abuelitos dependen de ella. ¿Y qué sancion van a tener los que no realicen su voto? Yo creo que esto ya lo habíamos hablado hace varias semanas atrás. Pero no importa, se los repito, porque es bueno de que lo sepan, ¿no es cierto? Como les comentaba, el reglamento de elecciones de la Universidad Central del Ecuador sigue lo que es la LOES, la Constitución, el Código de la Democracia, etc. Por tanto, estamos los ecuatorianos obligados a votar, perfecto. Como estuvimos obligados para votar, de votar para presidente, ¿no es cierto? Estamos obligados a votar por los coronavirus. ¿Qué pasa si no puedes venir? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si no puedes venir? Estás lejos, estás a cargo de tu familia, etc. Tienes miedo contagiante de COVID, que también me parece algo súper prudente, ¿verdad? O sea, pues, lo que se ha dicho es que, ok, no pasa nada, no tienes, no vas a tener el certificado de votación, ¿de acuerdo? No creo que ninguna entidad, no lo sé, esto sí no lo sé, no creo que ninguna entidad de la universidad te pida el certificado de votación para hacer algún trámite, eso yo no lo sé, porque a lo menos en prácticas preprofesionales de la facultad, que es de lo que me encargo yo, no te voy a pedir el certificado de votación. Pero puede ser que otras entidades de la universidad te lo pidan. Pero bueno, digamos que no vas a poder viajar, es complicado, es difícil, pues hay que escribir un correo electrónico justificándote una asistencia a la Secretaría del Consejo Electoral de la Universidad, ¿de acuerdo? Pero justifiquen cuando ya haya pasado. Es decir, no pisen a enviarme a esa hora, si no, yo no voy ahí. No, ya, justifíquenlo después, digo yo, o sea, me acuerdo, es como que vayas a justificar una falta que todavía no ha ocurrido, ¿sí? Y desde tu mail de la universidad y le pones un mailcito a la Secretaría del Consejo Electoral de la Universidad Central y pues justificas que vas a poder venir. Y ya está. Bien, ¿más dudas, más preguntas? Inquietudes, cuestionamientos, frustraciones. Creo que ya lo tenemos entonces, chicos. No, no, no se diga más, ya estamos. Entonces, les dejo. Nos vemos el próximo jueves. Por favor, sigan haciendo todos los ejercicios de los libros, tanto los propuestos como los resueltos. Si les aparece alguna duda, ya prepara la duda que tengas, la digitalizas y pues en la siguiente clase, pues me compartes, ¿no? Listo. Bueno, nos vemos la próxima semana, chicos. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense, por favor. Y pues siempre lo mejor. Una buena noche. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge.